que siempre nos lleva tarde En estos momentos nos encontramos entrando a comprar algo de comer para los muchachos Cristian Karen Mabel Lady Este es el sitio Si, ya se van a ver donde estamos ¿Van a comprar algo? Pero gastan, gastan, gastan A ver guíame, tu eres mi guía, dale ¿Qué? 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 ¿Te das bien? ¿Es que la siente? ¿No, nunca se viene? ¿No? ¿No? ¿No, nunca se va a pasar es para la… Sí, me pelea, me pelea, me pelea Un compañero, pero tirando a ser muy buenos amigos. Muy buenos amigos, buenas palabras. Muy buenos amigos. De esta, ¿no? No, de esta. No, no, no. Bueno, una graciosita, pero una graciosita, es que alcanza el pato. Venga, Cris, el dinero. No, pero es la aguja grande. Llevemos una semena. Un poquito. La verdad, sí. Ay, Cris. No, no, no. Sí, porque hay que ver el presupuesto, hola. Bueno, hay 10 mil pesos. Pues sí, amor, pero es que tienes que ver. Te aferro la botella. Pero tienes que pensar también que vamos a comprar algo de comer. No, 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 no. No, no. Oh, ya, porque no. Ya, 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 ya. No, te aferro la botella. Quet aquella, ya. algo para contar una respuesta no pues yo te puedo decir que estoy feliz es un día muy hermoso te va a cantar te va a cantar cuando aún no sé te aviso hoy tenemos pendiente para grabar a ver no No, no, no. No, ahora esta. No, Marisa, ahora esta. No, mira, no. Jajaja. Obvio, por qué no llevemos la. No, ya no. No, ya no. No, mira si te llamas tu. No, unos doritos. Unos doritos entonces. Vale, no, son muy presas. No, no, las margaritas, claro. Más cuadrinas. Unos doritos. Unos doritos. Unos doritos. Toda la marca margarita. Unos doritos. Unos doritos. Unos doritos. Unos doritos. Unos doritos. Unos doritos. ¿Tú qué dices que llevamos? Comida. Unos doritos. Pero pues ya. Unos doritos. Ya tengo ahorita me duele el estómago. ¿Se alcanza? Ya. Baja. Unos doritos. 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 ¿Qué más vas a comprar? Compramos el postre. ¿Qué pasa chica? Tengas sentido del humor, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ay, yo quiero chocolate. ¿Eso es lo que nos comparte a Karen? No, ella dijo que tenía más velo y estos no. ¿Qué es? Cuéntanos, ¿quién es tu novio? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuántos años es que tienes tú? Yo tengo 17. ¿No más? Dos años de diferencia, no es mucho. Sí, el mío, adivina cuántos de ya. Tiene años de diferencia. Oh, caramba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escojo este? Yo me quedo con los chocitos. Ahí está el choclito. Ahí está el choclito. Ahí está el choclito. Ahí está el choclito. ¿Cómo? ¿No lo largamos? ¿Cinco por tres? ¿15? ¿15 no era dos? Ahí está ahí. ¿Un brazo? Le di en el brazo que no era. No, si está agujando. No, no puedo comer la tinta. ¿Pero para qué? Ya tenemos peyugues. ¿Es tan hermoso? No, no, no. Ah, pensé que estaba diciendo que... Déjate, dame el púlpú. Ahora empezaba a meter más. ¿Pero le pegué a un púlpú? ¿Con lo que suele? ¿O lo que ya ya río? ¿No lo ponía en agua que tenía abajo? Sí. Bien, pero... Agua, bien agua. Ajá. Bien. ….. Es eso es la... ¿Queréis dejarlo en la película de ellas? Es que lo que acabamos con las chicas que van a pagar Bueno, esto fue un curioso video No, 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 no ¡Gracias! 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 Esta fue una curiosa excursión de como aprender a comprar… …el supuesto al muerto… ¡Sí! Sí, el supuesto al muerto. Y otra cosa, tenga cuidado con comprar la calle. En especial esta. no sé por qué me estoy pasando en la calle ya, superalo, superalo no quieres superar corral no puedo venir de ciudad no sé por qué me estoy pasando en la calle ya, cállate, cualquiera se equivoca, ok? a ver, deja de ser hermano Dios bueno, finalizamos nuestro video adiós y y y y y y